Esta película, uff, esta película, acabo de volver a verla después de como 15 años y les voy a decir una cosa, no recordaba que estuviera tan buena. Si de pura casualidad nunca viste los hechiceros de Weaverly Place o no lo recuerdas, déjame darte un poco de contexto sobre de qué trataba la serie. Básicamente es la historia de tres hermanos, Justin, Alex y Max Rousseau, los cuales pertenecen a una familia de hechiceros, lo que significa que cuentan con poderes mágicos, que son la principal causa de meterlos o sacarlos de problemas dependiendo de la trama del capítulo. Sin embargo, a pesar de que los tres son hechiceros, ninguno es un hechicero completo, y solamente uno de ellos podrá hacerlo hasta que gane la competencia familiar, aunque esto significa que los otros dos perderán sus poderes por completo. Jerry, el padre de los chicos, fue el ganador de su competencia familiar, pero al haberse enamorado de Teresa, una mujer mortal tuvo que renunciar a sus poderes para poder casarse con ella y formar una familia. De hecho, su tío utilizó la magia para tener una carrera musical súper exitosa, pero bajo el nombre de Shakira. Así como lo escuchan, realmente su tío inventó a Shakira con magia, tal vez algún día les hablaré de ese capítulo. De momento, vamos a enfocarnos en los hechiceros de Weaverly Place la película. Todo comienza cuando Alex revisa las cosas dentro de la mochila de Justin, la cual resultó estar hechizada precisamente para evitar que lo hiciera. Por supuesto, un hechizo en tu maleta. Hazlo, quiero verla correr. Pero lo que descubrió ahí dentro fue la varita de la familia y el libro de hechizos prohibidos, los cuales Justin sacó de la guarida sin permiso. No los saqué, me los dio papá. ¿Cómo? Jerry no cree que Alex sea lo suficientemente responsable para manejar artículos mágicos tan poderosos. Y honestamente tiene razón, ya que no fue muy responsable de su parte quedarse con el libro para su propia conveniencia. En fin, resulta que los rusos saldrán de vacaciones al día siguiente, pero sin Alex, ya que ella está en esa edad insoportable por la que todos hemos pasado. Donde nada te parece, todo te molesta y lo último que quieres es pasar tiempo de calidad con tu familia. Así que va a quedarse en la subestación junto con Harper, pero eso no significa que puedan ir a una fiesta esta noche. Aún así habrá algo súper divertido y de acuerdo a nuestra edad... Ah, no, sí iremos. Para aclarar, solo quiero decir que creo que esta es una mala idea. Incluso está usando el libro de hechizos prohibido para controlarlo, aunque esto es una pésima idea, ya que no cuenta con la varita adecuada. ¿Ven por qué les decía que no era tan responsable? Esto pudo haber terminado en una tragedia si Justin no las hubiera salvado con la varita de la familia, la cual olvidé mencionar que tiene el poder de un hechicero completo. Acabo de hacer mi primer hechizo con una varita de poder completo. Y debo decir... Tú desde... Que resultó perfecto. Casi perfecto. Así que si en un principio habían dejado que se quedara en Nueva York junto con Harper, ahora como castigo tendrá que acompañarlos de vacaciones durante las próximas dos semanas. ¿Usarán ropa igual como uniforme? De hecho, por culpa de Alex, estas van a ser unas vacaciones sin absolutamente nada de magia. Por lo que todas las varitas se van a tener que quedar justo aquí. Lo cual es una lástima, ya que irán de vacaciones al Caribe, uno de los lugares turísticos más importantes en el mundo mágico. Además de que resulta ser el mismo lugar donde sus padres se conocieron. Historia que la mamá de Alex estaría recordando durante todo el viaje. Y ordené una bebida de mandarín. Y era una bebida de guayaba. Creo que era de guayaba. Después la derramó sobre Jerry, se vieron a los ojos y se enamoraron. Fue amor a primera vista. Que sea sin imágenes. Pero una vez llegan al hotel conocen a Javier, uno de los asesores de actividades. El cual a Alex le parece bastante atractivo. Saben, qué lástima que Alex no valore los bellos momentos que está pasando con su familia. Honestamente, desde el primer día tienen las vacaciones que cualquier tercermundista como yo sueña con tener. Bucean con snorkel. Escalan sobre esta cosa en medio del mar. Y unas vistas increíbles a la luz de la luna. Pero durante la noche, Justin practica con la varita de la familia. Y Alex con el libro de hechizos prohibidos. Mientras que Max... Bueno, él simplemente es Max. Al día siguiente, durante su recorrido, se encuentran con este supuesto mago callejero. Que la verdad es malísimo con sus trucos. El problema con ustedes dos es que no saben cómo divertirse. Así que Max comienza a molestarlo con verdadera magia para divertirse. Lo cual es una muy mala idea. Alguien podría descubrir que son hechiceros. Lo lamento, pero te prometo que nadie sabrá que somos hechiceros. ¿Son hechiceros? Resulta que este men también es hechicero. O bueno, lo era. Hasta que perdió contra su hermano Sabelotodo en la competencia familiar. Ahora, por alguna razón, está atrapado en esta isla junto con esta guacamaya. Que al parecer también es una hechicera. Y quién sabe por qué no puede volver a su forma original. Pero si ellos quieren, él podría guiarlos por las vistas hechizadas. Ya que es un excelente guía de turistas. Además de que sabe cómo llegar a la roca de los sueños. Solo que no existe ninguna evidencia de que la roca exista. Además, todas las tiendas de magia alrededor venden supuestos mapas a los turistas. Donde la gran mayoría muere por intentar encontrarlo. Luego de esto, Alex decide que irán a unas clases de swim surf con Javier. Pero Justin resulta ser bastante bueno. Robando la atención de todo el mundo. Es por eso que Alex decide hacer un hechizo para tratar de tumbarlo. Pero Justin lo contrarresta utilizando la varita de la familia. Esto solo hizo que se luciera aún más. Y que la que terminara quedando en ridículo fuera Alex. A su bello castillo le faltaba la princesa. Aunque antes de que se vayan, Javier le invita a una fiesta en la playa que habrá esta noche. Oigan, se supone que en este momento Alex tiene 16 años. Este men quién sabe cuántos tenga. Pero para tener esa cara y trabajar en el hotel, más de 21 sí que tiene. Es obvio que su mamá no le va a dar permisos de irse de fiesta con este tipo. Ya que seguramente sale con todas las chicas que vienen al hotel. Y quiero pensar que solo intenta que contrates más lecciones de Winston. ¡Eso es verdad! Así que utiliza uno de los hechizos prohibidos del libro para que cambie de opinión. El cual funcionó bastante bien. O bueno, más o menos. Para que el hechizo funcione correctamente necesita hacerlo con una varita. Pero como todas sus varitas se quedaron en casa. La única que puede usar es la varita de la familia que tiene Justin. El cual solo accede a ayudarla porque también quiere dejar de lado todo el asunto familiar. Para ir a visitar las vistas mágicas que tiene la isla. Te filtras en la escena, haces un hechizo prohibido y te arriesgas a un buen castigo. Tú haces el hechizo y yo los mantendré ocupados. Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Solo que no logró distraerlos por mucho tiempo. Ya que cuando trató de usar magia para pegar a su mamá a la silla. Esta inmediatamente se dio cuenta de que algo no andaba bien. Esto provoca una discusión muy fuerte entre Alex y su mamá. Ya que como les dije antes, está en la edad en la que piensa que sus padres tienen la única intención de arruinarle la vida. Y con la varita aún en sus manos dice las siguientes palabras. ¡Ojalá nunca se hubiera conocido tú y mi padre! Esto hace que su mamá comience a actuar de una forma muy extraña. Confundiéndola con el conserje del hotel. Mientras que su papá tampoco reconoce a Justin cuando este le pregunta algo. Y lo más sorprendente de todo es que aún conserva sus poderes mágicos. Esto solo significa que por accidente Alex lanzó un hechizo que evitó que sus padres se conocieran. Lo cual también provocó que el libro y la varita desaparecieran. Hola chicos, gracias por olvidarme en el restaurante. Dile a nuestro hermanito lo que hiciste. Ya no tenemos padres. Pues estoy confundido. No sé si es bueno o malo. No lo había pensado. Obviamente esto es muy malo. Haber evitado que sus padres se conozcan va a traer consecuencias muy graves. Y si quieren solucionarlo deben de encontrar el libro y la varita. Los cuales están en posesión de Jerry. Pero intentar quitárselos no va a ser una tarea sencilla. Nadie puede tocar este libro. De hecho Jerry hace con sus poderes lo que precisamente le ha dicho a los chicos que no hagan con los suyos. Además de que no es el tacaño que todos conocemos. Y digo, eso suena bastante lógico. Mantener tres hijos no debe ser nada fácil. Pero durante el tiempo en el que estuvieron hablando con él. Donde les cuenta las maravillas de ser el hechicero de la familia. Aprovechan para preguntarle que pasaría si una joven inexperta e irresponsable. Hechicera hiciera un hechizo para evitar que sus padres se conocieran. Él les dice que honestamente no tiene ni idea. Pero lo más probable es que el tiempo comience a alcanzarlos. Hasta el punto de desaparecer para siempre de la existencia. Es mágica lógica sencilla. ¿Quién es su instructor? Esto puede tardar al menos unas 48 horas. Pero se darían cuenta desde mucho antes. Ya que comenzarían a olvidar sus recuerdos. Lo único que podría salvarlos sería un milagro. O la roca de los sueños. Un artefacto mágico muy poderoso que concede cualquier deseo. Pero encontrarlo debe ser muy peligroso. ¿Qué? ¿Él siempre es así? Ay, casi olvido mis nachos. Es por eso que al día siguiente deciden que su única opción. Es encontrar la roca de los sueños para revertir el hechizo. Pero esto es extremadamente peligroso. Y aunque no lo crean. Alex prefiere agotar sus opciones antes de emprender un viaje tan arriesgado. Obviamente nada de lo que hacen funciona. Solo consiguieron cambiarles la ropa. Convertir a Jerry en un tiburón. Y transformarlos en niños. Atención, nuevo plan. Justin y yo buscaremos la roca de los sueños. Max, tú asegúrate de que no tengan problemas. Esa era mi idea original. Suena mejor cuando lo digo yo. Entonces van a buscar a este tipo que les dijo que sabía cómo llegar hasta la roca. Y que además de todo tenía un mapa. El cual resulta ser el mismo mapa que las tiendas de magia les venden a los turistas. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? La razón de que otros mapas no fusionan es que nadie conoce el punto de salida. Nada más. Solo que la única forma de encontrar el camino es que una persona con intenciones puras sostenga esta roca. La cosa es que cuando Justin lo intenta no pasa absolutamente nada. Pero en cuanto Alex la levanta un poco, esta se activa inmediatamente. Revelando el camino que deben seguir. Debe ser una acción retardada de lo que yo hice. No creo. Tal vez avanzarían un poco más rápido si no se la pasaran peleando y discutiendo todo el tiempo. Incluso hubo un punto en el que Justin cayó en unas arenas movedizas. Pero Alex en lugar de sacarlo inmediatamente dejó que se hundiera un poco solo para molestarlo. Y también para quitarle el control del mapa. Muy bien equipo, a caminar por aquí. Al otro lado. Por eso digo que este lado. Mientras tanto, Max sigue vigilando a sus padres. Donde se le ocurre la brillante idea de tratar de recrear la historia de cómo se conocieron. Pidiendo una bebida de guayaba para que Jerry se la lleve. Ay, no hacemos bebida de guayaba, lo siento. Entonces, ¿qué estoy bebiendo? Mandarín. Todos estos años con la fruta equivocada. Solo que en lugar de que sea ella quien se la tira encima, termina siendo todo lo contrario. Esto como que medio funcionó. Sí se hicieron ojitos y todo, pero hasta ahí llegaron. Ella te gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas con ella? Linda y con fuerza, son las más peligrosas. Me enamoraría de ella si fuera hechicera. Volviendo con Justin, Alex y este tipo, resulta que la guacamaya. Que, por cierto, se llama Giselle. Fue condenada a permanecer en esa forma durante 50 años. Además de que está planeando evitar que los chicos usen la piedra para que eventualmente desaparezcan. Y no puedan delatarla con el consejo mágico. ¡Es el plan perfecto! ¡Esto es lo tuyo, Giselle! En eso llegan a este punto. Donde la única forma de cruzar al otro lado es usar magia para construir un puente de rocas. Algo muy sencillo para Justin. Si tuviera su varita, claro. ¿Y de qué servirá esa piedra? ¡Ay, cabrón! Así que lo que mejor se les ocurre es trabajar en equipo usando un simple hechizo de levitación en estas rocas. Moviéndolas de tal forma para que puedan llegar al otro lado. El único detalle es que este men no va a poder acompañarlos. O bueno, la verdad es que no quisieron perder tiempo ayudándolo a cruzar. Sí, en retrospectiva, no tener el control no fue una buena estrategia. Saben, creo que estar a solas era lo único que necesitaban para dejar de discutir. Ya que por primera vez en todo este tiempo pueden tener una conversación tranquila. Donde se dicen cosas bastante lindas el uno al otro. Pero el hecho de que no hayan regresado en toda la noche comienza a preocupar a Max. Que va con Jerry para pedir la ayuda. Ya que después de todo fue el quien los animó a buscar la roca de los sueños. ¿Qué? Pero eso es muy arriesgado. No creí que intentarían hacerlo. Eres la única persona que conozco que puede ayudarme. Lo haré. Vamos. En eso, Teresa se aparece convenientemente. Y de alguna forma les ayuda para que puedan encontrar el punto de partida. Aunque solo va a hacerlo si dejan que los acompañen. No. ¿Por qué? ¿Temes pasar un momento conmigo? No, no temo. Donde el camino fácilmente se le revela a Max. Ya que sus intenciones, más allá de encontrar la roca, son las de encontrar a sus hermanos. No hay nada más puro que eso. Mientras tanto, este tipo volvió a alcanzar a Justin y a Alex. Justo a tiempo para buscar una cueva en las montañas. Pero como no parece estar por ningún lugar y las indicaciones del mapa son demasiado confusas. Alex decide preguntarle a estas mujeres que andaban por ahí. El problema es que no puede entenderlas porque quién sabe en qué tipo de lenguaje están hablando. Si no puedo entender su antiguo y difícil lenguaje, que aparezca en su titular. Casi sonreímos, deje de preguntar. Se habrá dado cuenta del mal aliento que... Bueno, está bien, les agradezco mucho, siento molestarlas. Pero resulta que esta pequeña niña puede guiarlos hasta la cueva. Honestamente, no sé si esto era parte de los acertijos del mapa o si simplemente tuvieron suerte. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero el chiste es que lograron llegar a una cueva. ¿Cómo sabían que era la cueva correcta? Bueno, porque desde el momento en el que entraron, sus poderes mágicos dejaron de funcionar. Esperen aquí si quieren. No, 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 aprendo de mis errores, estamos en esto juntos. ¡Ay, ay, ay! Tengo una idea. Cuidaré desde aquí. Por si todavía quedaba alguna duda de que no fuera la cueva correcta, los chicos llegan a un punto donde las antorchas se encienden mágicamente. Esto significa que la roca ya no debe de estar lejos. Pero en caso de que esta no pueda revertir el hechizo, Alex se disculpa con Justin por haber provocado todo esto. Y él se disculpa con ella por estarla molestando todo el tiempo. Pero al final de cuentas, eso es lo que hacen los hermanos. Mientras tanto, Max y sus padres atraviesan por los mismos retos que sus hermanos pasaron. Como las arenas movedizas, el puente de rocas. Solo que todo esto es mucho más sencillo ya que Jerry no solo cuenta con su varita, sino que también es un hechicero completo. ¿Qué clase de mujer no quiere algo de magia en su vida? Para ser mortal ella es... Sí, sí, entiendo. Es especial. Camina. Pero bueno, Alex y Justin llegan a la habitación final, donde supongo que la roca correcta es la que está brillando sobre un pedestal. Pero llegar hasta ella no va a ser tan fácil ya que no hay ningún camino. Y todo el piso está hecho ruinas. La única forma en la que Justin puede llegar es avanzando cuidadosamente por una de las orillas. Sostente de la antorcha, pero no de la parte caliente. ¿Por qué sostendría esa parte? Solo que la estructura está tan dañada que cuando estaba a punto de llegar, una de las columnas se desploma, sacando volando la roca justo abajo de donde estaba Alex. Así que por más arriesgado que esto sea, debe intentar alcanzarla. Y gracias a que Justin regresó justo a tiempo, pudo ayudarla a subir sin ningún problema. Solo que de repente... ¡No, ¿qué haces? ¡Muerte! ¡Ya valió madre! Pero justo en ese momento también llega Max junto con sus padres. Lo que hace que Justin y Alex piensen que de alguna forma logró revertir el hechizo. Esta escena donde Alex se da cuenta de que su mamá sigue sin recordarla, genuinamente me rompe el corazón. El otro día que preguntaron sobre el hechizo y cómo revertirlo... ¿Quiénes son ustedes? Tus hijos. ¿No dijiste que tenías esposa? ¿Qué? Esto los deja bastante confundidos. Ya que Jerry juró que nunca renunciaría a sus poderes por una mortal. Y Teresa, pues simplemente no conoce absolutamente nada del mundo mágico. A pesar de esto, Jerry hace todo lo posible por ayudarlos. Pero tristemente, no hay nada que pueda hacer. Lo único que tal vez podría salvarlos sería que uno se convirtiera en un hechicero completo. La competencia será dentro de varios años. ¡Piensen! ¡Yo tengo minutos! Pero no tiene que ser dentro de varios años. Pueden hacerlo justo ahora. Solo que esto fue demasiado para Teresa. Y justo cuando se iba, el tiempo terminó de alcanzar a Max. Yo sí me acuerdo de ti. Ya no hay más tiempo que perder. Uno de ellos tiene que ganar la competencia si quieren recuperarlo. Además, no pueden dejarse ganar. Ya que así no es como funciona. Las reglas son muy sencillas. El que toque primero el poder, se lo queda. El que pierda, no se queda con nada. Y solo pueden utilizar hechizos que incluyan alguno de los cuatro elementos. ¿Qué? Estudié hechizos de batalla los últimos 10 años de mi vida. Los mejores hechiceros pueden hacerlo más con lo menos. Bien, porque eso es lo que tengo. Así que Justin arroja un hechizo de fuego. Alex hace un charco de lodo. Justin invoca una tormenta sobre Alex. Ella hace otro charco de lodo. La magia se mueve de aquí para allá. Alex vuelve a ser un charco de lodo. ¿Es en serio? Lo siento, no sé muchos hechizos. Todo apuntaba a que Justin sería el ganador cuando este utilizó un hechizo que la inmovilizó convirtiéndola en lodo. Pero de alguna forma, Alex logró aprovecharse de esto junto con una flor. Para aparecer justo al lado de donde estaba la magia. Siendo la primera en tocarla y de esta forma ganando el derecho de ser el hechicero de la familia. Lo hice. Gané. Soy una hechicera completa. Le dije que estabas lista. El problema es que no tiene ni idea de qué hechizo debe usar. Para empeorar aún más las cosas, Justin ya no puede recordar absolutamente nada. Por favor, por favor no digas eso. Siendo en ese momento alcanzado por el tiempo al igual que Max. Sin embargo, por más hechizos que intenta, ya es demasiado tarde. No hay nada que pueda hacer. Oye, ¿esto sirve? Resulta que cuando regresó al hotel se dio cuenta de que esta mujer tenía la roca de los sueños en el cuello. Ya que se trataba de Giselle que por fin pudo regresar a su forma original. Lo que significa que ya no necesita la ayuda de este tipo. Que acaba de descubrir que se llama Archie. ¿Ni si quiere un abrazo? Así que fue con ella para hacer que de una forma u otra le entregue la roca. De esa forma pueda dársela a los chicos y ellos puedan traer de regreso a Max. Pero Giselle no va a permitir que luego de recuperar su cuerpo, ellos la entreguen con las autoridades. No importa si desaparecen para siempre. Es un precio que está dispuesta a pagar. Dame la roca. ¿Te refieres a esta? Durante ese abrazo logró quitársela sin que se diera cuenta. Y una vez que la usa para volver a transformarla en una guacamaya. Se la entrega para que pueda llegar hasta donde quiera que estaban. Y Alex la use para que todo vuelva a ser como se supone que debe ser. Pero si hace lo correcto, no solo podrá recuperar a sus hermanos. También podrá conservar sus poderes como hechicera completa. Pero no, no es mucho más que eso. Quiero que todo vuelva a ser justo como era. Alex. ¿Mamá? En el momento en que Jocelyn trató de pegarme con magia a la silla, supe que algo andaba mal. ¡Mamá! Lo logró. Logró solucionarlo todo volviendo unos minutos antes de lanzar el hechizo. Lo que significa que también abandonó sus poderes. Tú ganaste, ¿por qué haces esto? Bueno, tal vez porque se le está olvidando que Max también tiene derecho a participar. Pero el punto es que todo ha vuelto a la normalidad. Y listo, eso fue Los Hechiceros de Webberley Place la película. ¡A bailar! Saben, lo único que me da pena de todo esto. Es que tal vez Archie no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Y siga tratando de ayudar a Giselle a buscar la roca para recuperar su forma. Aunque por ahí escuché que se unió una banda de rock y terminó viviendo en la casa de un chico. Pero eso ya es tema de otro video. La verdad es que me encantó volver a ver esta película. Está súper bien hecha en todos los aspectos. A pesar de que sigue manteniendo la esencia de la serie, sí se siente como una película. A diferencia de otras series que solo parece que hicieron un capítulo más largo de lo normal. Pero bueno, honestamente después de esto me han dado muchas ganas de volver a ver toda la serie. Ya que me di cuenta que tal vez hay capítulos que nunca he visto. Además, mientras estaba investigando para este video descubrí que se acaba de estrenar el trailer de la nueva serie de Los Hechiceros. La cual se estrenará este 4 de diciembre por Disney+. Así que si este video les ha gustado no olviden darle like y suscribirse. Para que no se pierdan los próximos videos que haga hablando de Los Hechiceros de Webberley Place. Un saludo para René Ramírez, Alondra, Zorro Youtuber, Maru Vegas, Pancho Laques, Olga Telles y Jota No Pro Original. Ahora sí fueron muchos los que comentaron el video anterior y eso se agradece un montón. Pero sobre todo gracias a Alejandro Delval, nuestro querido miembro del canal. Y si te quedaste con ganas de ver otra película original de Disney Channel, te voy a dejar por aquí este video. Donde te cuento cómo fue la primera película de Descendientes. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video. ¡Gracias!